¡Hey! ¿Qué tal, guardias? Esperdanos, ¿cómo están? El día de hoy, espero se encuentren muy muy bien, ya en su house. Antes de iniciar, te recuerdo, por favor, darle manita arriba a este video y suscribirte. Obviamente, terminando el video, si es que te gustó el contenido. Asimismo, activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas el contenido, si es que te gusta, ¿no? Y eso me ayuda muchísimo a mí a seguir creando contenido. Dirán ustedes, oye, Streetplay, ¿qué haces? ¿No te peinas? ¿Por qué usas gorras todo el tiempo? Pues, es que, es que sí, no me peino. Realmente, los chinos los traigo ahí todos alborotados. Y, pues, no me da tiempo de peinarme. Estoy muy presionado, la verdad, haciendo un montón de contenido, un montón de figuras para clientes, etc. ¿No? Oye, y por eso traigo gorra. Pero, el día de hoy traemos un video bastante interesante. Vamos a hacer un sentinela, utilizando de base este Iron Man gigantesco. Está un poco más grande que los Titan Hero, mide como 40 centímetros, más o menos. Y este me lo ha pedido Claudio. Un fuerte abrazo a Claudio y a su hijo. Un saludote desde Streetplay Studios. Y él nos pidió un sentinela, ¿no? Para acompañar a sus Marvel Legends. Así que, ¿qué les digo? Bienvenidos a un capítulo más con Streetplay. ¡Corre el intro! Vamos a iniciar este bonito custom, marcando en el rostro con un plumón, pues, cómo vamos a cortar la careta del casco de Iron Man. De esta manera, yo es como lo he marcado, pues, para que se asemeje todavía más a lo que es el sentinela. Esto es completamente opcional, pero va a dar un efecto más semejante al sentinela original. Con mi herramienta rotativa voy a comenzar a hacer, pues, el hueco como tal para que se vea el relieve. Y, pues, de esta manera es como quedó. Ahora, con plastilina epóxica voy a esculpir el resto del diseño que tiene el casco del sentinela. Obviamente hay que ayudarnos de diferentes herramientas de moldeado para que nos quede lo más derechito posible. Yo utilizo algunas palitas, también estoy utilizando un exacto para cortar la plastilina epóxica y, pues, que quede lo más lisito posible. Vamos a esculpir también la parte que tiene en la frente, rodeando toda la cabeza, de igual manera apoyándonos con diferentes herramientas de moldeado. Ahora también vamos a utilizar la plastilina epóxica para reesculpir un nuevo diseño en las sombreras. Todo esto evitando que haya algún problema con la articulación. Y, pues, también detallamos con diferentes herramientas de moldeado, pues, para dar, pues, un efecto más semejante al original, ¿no? También en la cinta de la cabeza, pues, vamos a ir poniendo los segmentos y cortando un poco las puntas de cada rectángulo, pues, para que se vea todavía más chido. Una vez que esté completamente seca la plastilina epóxica, recuerden que es 100% importante lijar, ¿ok? Hay que lijar todo lo que aplicamos en plastilina epóxica. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mejor resultado, sobre todo en esculturas como esta, en diseños robóticos. Es muy importante tener un, pues, un resultado muy prolijo, ¿no? Ahora con un pulmón también vamos a señalar las partes del abdomen que vamos a cortar. Y con la herramienta rotativa, pues, cortamos las partes correspondientes en ambos lados. Así es como me ha quedado. Y ahora voy a utilizar un cable bastante grueso que tenía por ahí a la mano. Y voy a cortar algunos pedacitos y los voy a pegar. Y algo así es como me queda esto para meterlo dentro de las costillas. Y, pues, que se vea ahí el cableado. Vamos a aplicar pegamento instantáneo. Y, bueno, lo metemos por dentro y presionamos un rato, pues, para que pegue correctamente el cable al plástico. Y esto, obviamente, lo hacemos por ambos lados y algo así es como quedaría. Con foam grueso voy a hacerle, pues, estas bolitas, estos orificios que tiene en los talones. Y ya por último vamos a aplicar primer en aerosol para comenzar a pintar con pinturas metálicas, ¿no? Se me olvida que después del primer vamos a aplicar un aerosol negro mate, ¿ok? Tiene que ser negro mate, así es como me ha quedado. Vamos a utilizar este negro mate de base. Y ahora sí vamos a aplicar pinturas acrílicas. Empezamos con este azul metálico bastante bonito que me late mucho como se ve. Yo utilizo marca Brilla Color. Me encanta, se los recomiendo muchísimo esta marca Brilla Color. Literal, o sea, brilla bastante. Son pinturas metálicas bastante buenas y de muy buena calidad. Entonces, este, pues nada, vamos a aplicar este azul metálico a las partes correspondientes. Posteriormente voy a utilizar un rosa, este es como rosa mexicano más o menos, con un poquito de morado metálico. Las dos mezclas son de pinturas metálicas. Me resulta este color y pues obviamente lo voy a aplicar en las partes correspondientes. Y espartanos, lo siguiente es con pintura plateada. Pintar el cable de las costillas. Y con rojo metálico vamos a comenzar a pintar las luces encendidas del pecho y de las manos. Después con un naranja bastante fuerte pintamos el centro. Y después con un amarillo, ¿no? Esto es amarillo metálico, casi como un dorado, pues pintamos el centro. Con un color durazno, con un color crema más bien, un color crema vamos a pintar el rostro. Y con rojo y plateado vamos a detallar los ojos y la boca. Y así es como me ha quedado. La neta es que me gustó un chorro como se ve, se ve bastante cool. Vamos a utilizar un cable USB que ya no ocupemos. Lo vamos a cortar. Vamos a quitar el plástico, ¿no? Que tiene el cable para descubrir estos cablecitos pequeños que tiene. Y los vamos a ir pegando en las costillas. Esto para dar un poquito más de detalle. La verdad es que es opcional. Pero se va a ver bastante chido. Ya por último aplicamos sellador brillante en aerosol. Y el resultado sería el siguiente. Y el resultado sería el primer delinkle no se ve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video ya estaba haciendo dos sentinelas. Espero sea del agrado de Claudio estos dos sentinelas y de su hijo también. Les mando un saludo. La neta es que a mí me gustaron, a mí me gustaron mucho en este momento. Cuando ustedes estén viendo este video, estos dos sentinelas ya están en las manos de Claudio. Y pues nada, me divertí mucho haciéndolos. Los colores metálicos me encantaron. Y espero ustedes también. Mi nombre es William Palacios y nos vemos en un próximo capítulo de Streetplay. Hasta luego.